¿Por qué los depredadores, monstruos, torturadores y alquinos de niños llegan a la Tramacúa? En el corazón de Valledupar, rodeada de polvo, calor y silencio, se erige un lugar donde la luz apenas se atreve a entrar. Es la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida simplemente como la Tramacúa. Un nombre que para muchos representa el terror y la deshumanización. Aquí, entre estas paredes, habitan hombres que no conocen de piedad. Entre estas rejas y pasillos están los oscuros secretos de aquellos que alguna vez fueron depredadores fuera de estas murallas. La Tramacúa se convierte en el refugio final de los asuntos más crueles de Colombia. Aquí los días se desvanecen bajo un ambiente enrarecido por el dolor, el miedo y los recuerdos oscuros. Desde estas celdas, donde el frío y la humedad se sienten como un castigo eterno, han pasado hombres como Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia, que acabó con la vida de más de 200 niños en Colombia y el Ecuador. No le tengo miedo a la madre, porque esto es un ciclo. Y si así como a Rodolfo le llegó su ciclo a Chela, a mí también me puede llegar. En cualquier momento puede haber un infarto o esta enfermedad avanza que tengo. Y ya, eso es un ciclo y yo tengo que prepararme para eso. En estas mismas celdas, Manuel Octavio Bermúdez, el conocido monstruo de los cañaduzales, y Rafael Uribe Noguera, al chino de la pequeña Juliana Zamboní, encontraron sus propios demonios. Me preguntaron cómo me sentía yo del asunto cuando yo me siento un monstruo, porque soy un monstruo, porque yo hacerle daño a unos niños que no tenía que hacerle daño a ellos, ni nada de eso, ni a los niños, ni nada de eso, y me siento un monstruo. Dentro de estas paredes, Garavito pasó sus últimos días leyendo la Biblia. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de dedicados pastos, me hará descansar. Un intento de redención en medio de la más absoluta oscuridad. Sin embargo, para las familias de sus víctimas, no hay consuelo que repare tanto daño. Y para los ojos de la sociedad, cada uno de sus crímenes permanece marcado a juego. Yo cargaba una pasta de cianuro para... Esa pasta se me perdió, porque en el momento de mi captura yo dije no me la tomo y ya. No quiero pagar. Yo no pensaba pagar esto. La tramacúa no es solo una prisión, es el cementerio de los peores pecados de los hombres. Un abismo donde los remordimientos, si los hay, apenas se encuentran salida. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que es el monstruo de los cañausales? Yo me siento muy mal. A mí no me gusta que me digan así. Yo cuando me tratan así, que el monstruo de los cañausales, yo trato a la persona mal. ¿Por qué? Porque yo no quiero recordarme el pasado. Pero la lista no termina ahí. Brian Campo, quien arrebató la vida de la pequeña de 12 años, Sofía Delgado, en Candelaria, en el Valle del Cauca, también ha caminado estos mismos pasillos. Y ahora, las autoridades no descartan la posibilidad de que la tramacúa se convierta en el destino final de otro infame hermano, Darwin Beltrán, el hombre que hace apenas unos días en el barrio Las Ferias, en Bogotá, acabó con la vida de sus dos pequeños hijos de tan solo 4 y 7 años de edad. Pero también se espera que a la tramacúa pueda llegar Carlos Hernán Rodríguez, el viejo y asesino del pequeño de dos años Alexis Delgado, en San Cayetano, en Cundinamarca. La oscuridad aquí no es solo literal. Es un pozo profundo que se alimenta de los actos más despiadados, de vidas apagadas injustamente, de inocencias quebradas. Porque en la tramacúa, lo que se esconde tras esas rejas es el más oscuro reflejo de una sociedad que todavía lidia con la maldad en su forma más cruda. Yo le tenía pánico a todo lo que era atabú, a todo lo que era mortorio. Eso para mí yo decía, no, eso es terrible. Ya no le tengo miedo. Yo a la muerte no le tengo miedo. Porque es un paso de esta vida hacia otro plano, hacia otro plano espiritual. Y yo no escogía color, no escogía grande, sino que sigamos por ahí un pleito de 10, de 11 años, más o menos de 10, de 11, de 12, de 13 años. Ya que yo ya veía que yo podía dominarlo a él o pues hablarle y que ellos se dejaban convencer. Entonces era lo que yo me encontré, el pleito que yo me encontrara. La tramacúa es un recordatorio de que hay actos que no merecen perdón, de que para algunos hombres la única salida es un confinamiento que los aísle del resto de la humanidad. Pero, ¿es suficiente castigo? La sociedad y las víctimas, los familiares de todos estos niños siguen reclamando justicia. Y la sombra de cada pequeño que perdió la vida sigue esperando.